Apenas nos vimos Seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy Donde tú me pidas hoy Hay un lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Me voy enamorando 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 Pero si será corto total Pero si será lo corto total Estas curvas tienen un lugar y me atrapan Sobre tu sala yo despego me vuelo Bailar contigo pegadito Yo quiero que tú me elevas en tus brazos hasta el cielo En ese lugar tan especial Tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Apenas nos vimos ya que nos sentimos brutal Y a mí me tienen mal Y tú sonreías seguro Sabías lo que a los dos nos iba a pasar